Cambio Radical contraataca al gobierno Petro con nuevas vallas donde le pide no más bla bla bla. Según el partido, los colombianos están cansados de la carreta del cambio. El partido tiene una nueva estrategia para cuestionar al gobierno. Tres acciones judiciales no detuvieron al partido que dirigen Germán Vargas Lleras. Cambio Radical no descansa en su oposición al gobierno el presidente Gustavo Petro. Este lunes 4 de septiembre el partido político que dirige Germán Vargas Lleras confirmó que tiene lista una nueva estrategia digital y publicitaria en contra de la actual administración nacional. Hablan nuevas vallas en las principales ciudades del país. Además, música en las estaciones radiales a ritmo de champeta donde se cuestionan las principales acciones de la casa de Nariño. Los colombianos están cansados de la carreta del cambio. Nuevas cortinas de humo para ocultar gravísimos hechos como el dudoso financiamiento a la campaña presidencial o su nula ejecución. Desde el cambio radical decimos, hashtag nomás bla 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 informó la colectividad a través de sus redes sociales. Hay cambios que no sirven, que son puros bla bla bla, no cumplen con lo que dicen porque es puro bla bla bla. Queremos a los que de verdad trabajan, los que de verdad trabajan, los que cumplen lo que dicen y no andan de bla bla bla. Dice una de las canciones que pondrán a robar por las emisoras del país donde cuestionan al gobierno. Sabemos que los que hacen, los que hacen porque les nacen. Vamos a buscar un cambio, pero cambio radical. Finalizan. Según el partido, el país no puede caer de nuevo en los cantos de sirena de aquellos que usan las necesidades de la gente para hacerse elegir, pero que demostraron ser incapaces de ofrecer soluciones. Por el contrario, logran acrecentar o generar nuevos problemas. Las cifras muestran la gravedad de la situación. Según cambio radical, los homicidios han crecido más del 10%. En el primer semestre se denunciaron 57.000 hurtos. El hurto a residencias ha crecido en más del 30%, la extorsión en 59%, y las reyes ya pasaron de 400.000 reportados. Y añadieron, cambio radical busca hacer contrapropuestas que lleven a procesos de diálogo y concertación. Para esta campaña se trabajó en una marca y un eslogan, piezas de comunicación en diferentes formatos que se sumarán a las ya disponibles, y acciones territoriales que necesitarán de apoyo de otros actores, organizaciones de la sociedad civil y oficinas territoriales, para que llegue a todo el país. Esta es una nueva campaña que lanzó la colectividad después de salir bien librados de dos tutelas y una demanda ante el Consejo Nacional Electoral y la Justicia Ordinaria por parte del Pacto Histórico, cuyos quejosos querían, a través de acciones legales, que retiraran la publicidad en contra del presidente Petro. El CNE y dos jueces consideraron que no había razones y que la tutela no era el camino para obtener su pretensión. Germán Córdoba, director de Cambio Radical, dijo en su momento que, el Pacto Histórico no tiene autoridad moral para presentar quejas sobre la publicidad que desde Cambio Radical estamos realizando y la noticia de los últimos días lo ha dejado claro, como el ingreso de dineros ilegales y el no reporte de otros ingresos, superando topes a la campaña Petro. Nuestra campaña es respetuosa, frentera y consecuente con nuestra postura como partido de oposición. Nosotros no les pagamos a bodegas para que ataque no agredan por redes sociales. En nuestro mensaje solo damos a conocer los resultados que ha tenido el gobierno del cambio. Un gobierno desconectado con las necesidades de los colombianos, la inseguridad desbordada, la canasta familiar por las nubes y el desempleo en aumento, concluyó.